Bienvenidos al podcast número 30, Secretos Inmobiliarios. El tema de hoy es, ¿qué ganas si nosotros administramos tu propiedad? Ok, Uyo. Ya sabemos que Prestige Panamá Realty y nosotros, nuestro equipo, dentro de nuestros servicios también incluimos lo que es la administración de propiedades. Propiedades tanto residenciales como comerciales. Yo quiero que tú me expliques cuáles son las facilidades que obtiene el cliente que recurre a nuestros servicios de administración. Ok. Facilidades. Número uno, la persona va a tener una paz mental, va a tener una baja cantidad de estrés por nosotros manejar la propiedad. Porque nosotros lo que hacemos al final es cuidar la propiedad como si fuera nuestra, como si fuera del cliente cuidándola a sí mismo. Nosotros lo que hacemos es desmenuzar todo ese problema que pueda haber en el medio y se los damos bien detallado, bien resuelto con opciones. No llegamos al dueño de la propiedad y decirle, hay este problema, ta, 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 ta. No. Yo voy, analizo el problema, le llevo al cliente la solución, al dueño de la propiedad y le digo, está pasando esto. Estas son las soluciones. ¿Usted qué desea hacer? Porque el dueño al final es el que tiene la última palabra. Así que prácticamente es eso. Menos estrés y paz mental. En las facilidades, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que el cliente se lleve la idea? Número uno, cuando usted no entrega la propiedad, nosotros la preparamos para que esté lista para salir al mercado. Ahí enseguida van las sugerencias. Nosotros comenzamos a llevar los clientes, encontramos el cliente adecuado. La búsqueda de ese cliente adecuado se huele mucho más fina, mucho más fina para que tengamos el mejor cliente posible. Prácticamente es un A+. Eso es lo que prácticamente se va a llevar nuestro cliente cuando nosotros empezamos a administrar. Así que vamos a hablar del ejemplo de casas. Hay personas extranjeras que no están en nuestra provincia y nos dejan administrar la propiedad porque nos necesitan. Necesitan que alguien se encargue. También hay personas que inclusive viven en la provincia, son chiricanos, pero están en una isla, están en la comarca o simplemente se sienten más cómodos que una persona idónea se encargue de ese tema. ¿Y qué sucede? Nosotros vamos, preparamos la propiedad, le buscamos ese cliente a A+. y comenzamos a hacer todos los detalles para que sea, como dicen los gringos, smooth sailing. Eso va en automático. Nosotros tenemos que cobrarles al cliente si hubo algún atraso. Nosotros tenemos que cobrar los recargos. Nosotros llevamos un estado de cuenta a la persona y le decimos, mire, aquí está su dinero. Se le manda la foto de que ya se le depositó. Si sale algún problema en la casa, hay que ir allá, hay que verificar y obviamente nosotros hacemos un proceso interno específico para nosotros resolver eso que el inquilino está diciendo que hay problemas en la casa. Yo voy personalmente y lo corroboro, pero no voy a decir exactamente lo que hago porque la competencia también ve el podcast y no le voy a entregar las armas de nosotros de trabajo. Pero sí vamos a la casa, verificamos y damos con el diagnóstico si este problema es causado por la misma casa o causado por el arrendatario. Cuando eso se da, simplemente el problema se le da a una solución, el cliente dueño de la propiedad se entera y dice, bueno, quiero que lo hagan de esta manera, resuelvan de esta manera, perfecto. Así que prácticamente esa es una de las facilidades. Nosotros nos encargamos de todo el proceso, pero mantenemos siempre al dueño informado para que esté enterado y uno, él tenga la última palabra. ¿Y qué me puedes decir en cuanto al seguimiento? ¿Cómo se maneja el seguimiento de una propiedad en administración? El seguimiento es un trabajo constante. La administración es entender todos los puntos críticos y todos los puntos donde hay que estar encima del arrendatario, de la propiedad, etc. ¿Qué son esos seguimientos? Por ejemplo, los contratos se vencen. Uno necesita saber si la persona se va a quedar, se va a ir, etc. ¿Por qué? Porque si la persona se va, inmediatamente con anticipación se busca a un reemplazo. Si la persona se queda, hay que firmar ese contrato, hay que hacerlo legal, hay que hacer todas las cosas en orden. Y otras cosas hay en los seguimientos. Esto, yo voy a hacer un número bien alto. El 90% de las personas no lo hace. ¿Qué es? Ir a verificar la propiedad. Las infecciones. Las infecciones. ¿Qué sucede en las infecciones? En los contratos están periódicamente el arrendador, dueño de la propiedad, podrá ir a la vivienda avisando con X cantidad de días para verificar que todo está en orden. Y esas infecciones también hay que hacerlas, eventualmente. En algunos casos, más seguidas o menos seguidas que otros. ¿Por qué? Porque de repente en una negociación, en una casa, hay un perro. Y el arrendatario dice, no, este perro es domesticado. Bueno, yo tengo que ir a la casa a verificar si eso es verdad. ¿Qué tal si el perro no es ningún domesticado y me tiene toda la pared afuera sucia? Yo puedo hacer dos cosas. Terminar el contrato, porque ya se acordó que eso no se iba a permitir y fuimos engañados, así que puedo terminar el contrato con la última palabra que me la va a dar el dueño. Puedo llegar y decirle, oye, ¿qué pasó? Mira que hablamos, ta, 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 ta. Y me diga, no te preocupes que en 10 días esta pared está pintada a cabalidad y si es verdad, el perro me va a causar más gasto, se lo voy a dejar a mi mamá y listo. Ah, bueno, yo en 10 días voy a verificar si es verdad. Entonces, eso es un seguimiento que hay que darle a las propiedades y hay que corroborarlo. Quien de 10 días esa casa no está y yo no me siento cómodo y yo le voy a llamar al dueño y le voy a explicar, le voy a decir, vamos a terminar este contrato. Fin de la historia. Sí, casualmente recuerdo hace un par de años que llegó una señora que había invertido cualquier cantidad de dinero en un jardín, en su jardín y ella venía muy desanimada, decepcionada porque se desentendió de la casa, ella misma hizo su contrato, ella misma hizo todo y cuando llegó para la administración con nosotros ella lo que quería particularmente era que todos los meses se pudiera revisar que al jardín se le estuviera dando el mantenimiento que era porque ella había invertido mucho dinero haciendo ese jardín y el inquilino se lo destruyó, pero ¿por qué se lo destruyó? Porque no se lo cortaba, no fumigaba, salió la maleza, se llenó de parásitos y toda la inversión de ese césped, pues, así que pues, estas son las razones, las principales razones por las que es importante el seguimiento en una administración y ¿cuánto varía con una administración de locales comerciales, de galeras, de propiedades más enfocadas al uso para negocio? En la parte comercial es muy parecido, pero hay otros ingredientes y hay que estar muy pendiente de esos puntos, ¿no? Es prácticamente lo mismo, la propiedad se le da las recomendaciones al cliente de cómo tenerla en las condiciones más adecuadas posibles para poder sacarle la mayor cantidad de dinero posible en el alquiler, se le hacen la sugerencia, se buscan los candidatos, se buscan los candidatos prácticamente a los, lo mejor posible, es una de las ventajas de tener la administración, se hacen los contratos, se abren las cláusulas, se pone lo que hay que poner, pero a la vez en la parte comercial hay otras cosas que hay que ayudar tanto al arrendatario que va a entrar, tenga o no tenga experiencia y que el arrendador también lo sepa que hay cosas que pagar, ejemplo, hay que pagar cosas en el municipio, por ejemplo, los letreros, los letreros pagan, cuando las personas van a poner su empresa, ellos quieren que se les haga una factura, hay que hacer una factura digital, eso hay que hacerlo con precisión, hay que hacerlo bien porque ese derrinedo hay que recogerlo y después hay que pagárselo al gobierno, ¿ves? Entonces, hay trabajo extra y hay que hacerlo bien, si no, entonces vienen los enredos, vienen, de repente, vino un extranjero a abrir una heladería, pero no hizo todas las cosas que tenía que hacer y de repente le ponen multa y él no lo sabía, no lo asesoraron, nosotros hacemos todo eso para que la persona cuando entra le vaya bien, ¿por qué si le va bien? Porque esa persona va a estar constante en ese local comercial generando ingresos a la persona por la cual nos contrató, así que le damos tanta información a la persona que viene entrando y nosotros ayudamos en la parte de hacer la fecha de la facturación porque eso actualmente prácticamente no se hace en lo de las viviendas, así que hay ciertos puntos extras que se hacen para lograr la administración, hay lugares que nos dan y se cobra administración, esa administración es de una plaza que hay que recoger para que con esa plata de la administración hay que pagar la limpieza, hay que pagar la luz, son otros puntos extras, así que eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Ok, bueno, es importante también mencionar que obviamente usted tiene la garantía de que el cliente que usted está recibiendo en su propiedad ya pasó por un procedimiento de debida diligencia y que cuando se lleve a cabo la firma del contrato inicial, o sea, vamos a estar seguros de que esa persona cuenta con su aviso de reparaciones y los respectivos permisos porque hay muchos negocios que necesitan aval del municipio, necesitan aval del ministerio de salud, necesitan aval de muchas otras entidades que si no los tienes no puedes operar y si no operas no generas ingresos y si no generas ingresos no puedes pagar el alquiler, entonces todo eso va en un engranaje que forma parte obviamente de la administración pero a la vez parte de toda la asesoría que conlleva esto. Así que por supuesto amigos, eso es algo más o menos generalizado que le va a dar la idea suficiente de que hay una gran ventaja que si usted tiene una propiedad que necesita que nosotros la administremos usted va a tener bastante ganancias así que de necesitar ayuda por favor contactarnos al 69815000 y podemos entrar en detalles porque cada propiedad es diferente hay una persona que dice yo no quiero saber nada cóbreme lo que me tenga que cobrar y otro me puede decir yo solamente quiero que me cobren y son porcentajes diferentes así que ya saben amigos con mucho gusto estamos para servirles con mucho gusto y con mucho gusto y con mucho gusto